¿Qué es el proceso electoral? Muy poca ciudadanía está enterada. No hay figuras, no hay imágenes, no hay liderazgo, no hay efervescencia porque nadie sabe exactamente quiénes son los candidatos a diputados locales en Quintana Roo. Por ende, pues esos nuevos candidatos tampoco saben qué ofrecer. Está sucediendo algo que probablemente ha sucedido en otras ocasiones, pero que a estos niveles y en estos tiempos no debería de suceder. Están echando a los candidatos prácticamente de su conciencia electoral. Literalmente los están echando algunos en sus visitas porque no los aceptan en sus casas. Los que son muy conocidos cuando son recibidos en sus casas o mejor dicho afuera de su casa, les expletan cosas como ¿para qué vuelves? ¿Hasta ahora vuelves otra vez? ¿Qué pasó con lo que prometiste? ¿Por qué no volviste cuando dijiste que ibas a volver? Ah, ahora que eres candidato ya nuevamente nos visitas. En fin, una serie de cosas. Y aquellos que nunca han sido candidatos y que están pidiendo el voto, pues obviamente, pues lo primero que les piden es ¿qué me vas a dar? Es prácticamente a lo que está acostumbrado el ciudadano y por lógica, por una lógica tan simple y tan sencilla como la de Voy a tomar lo que me den, aunque quizás no vote por él. Así, de crudo, así de simple, así de llano. No hay propuesta electoral. Los candidatos no saben qué hacer. E incluso muchos de ellos piensan que abrir un Facebook o una cuenta de Twitter o de YouTube y publicarse o publicitarse ahí, con eso va a ser suficiente para ganar una contienda electoral. Es triste, pero es nuestra realidad. ¿Qué va a suceder? Pues bueno, obviamente, va en esta ocasión lo que no ha sucedido en las últimas dos elecciones, es decir, la del 2016 con Carlos Joaquín, con Mauricio Gómez. Es decir, la campaña electoral para elegir la gubernatura tuvo mucha efervescencia electoral y se logró que el abstencionismo quedara derrotado. Posteriormente, la campaña en donde Andrés Manuel López Obrador se alzó en hombros, también se logró que el abstencionismo no ganara. Ahora, ahora todo indica que el principal triunfador del próximo 2 de junio va a ser el abstencionismo. Es decir, la gente no va a salir a votar. Gracias. 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 Gracias.